Si eres pobre, tu vida es feo, si eres rico, te vas a vivir Para mí, con su venta de mar, porque el pobre no quiso ser Para ti, en el entero del sol, hoy nos traes mi barba cariño Como ustedes, en el centro de la noche, por las cuarenta días un bello Corazos, su venta de ver, se ha grabado como su despejo Como es fuerte, venga a volar, y el poder con el signo de la noche Si eres pobre, tu vida no va, pero el poder con el gozón A los padres, para la noche, y regresa a tu lugar El vecino de la noche, que nos cumple como de la noche ¡Vamos! ¡Falme el ritmo y hacemos un rollo! Y por eso no debes ganar Que se vuelven, se va a hacer el frío Por ti, en el centro de la noche, por los ángeles y San Francisco Y también, por las velas de la noche ¡Falme el sueño de la noche, de los seres que se llama la noche! Porque aquí, en el mundo, en el mundo, en el mundo, no se merece ningún rechazo Si eres grande, en el mundo, 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 en ¡Gracias por ver el video! 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 El amor, para siempre, para nunca volver, el amor que no quise, no me quiso creer. El amor derrota, que duerme mi corazón. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me refor. Se la saben como dice, vamos a cantar más, que bonita, que chicos escuchan. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigues el amor, no les sorprende a quién, que ojalá sea una camina. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila, que bonita, que bonita, que bonita. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Me voy a bailar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Muchos han tratado, pero por este voto, tras un arreglado Recuerda que el río, mientras este río, hay que llegar, brindando el motivo Por eso me busco, brindando por las amas y por los amigos Casi como yo me haría, perdido las horas, que se me olvidaron En el corazón viene a Mauricio, y alto con la vida va a evolucionar ¡Y arriba en la batalla, tutti los granos y a todos los granos y a todos los granos Y en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón Para que salimos, cuando no hay dinero, que no hay cariño, se ha agradecido. Con necesidades, con carnalizales, con el corazón, con las cantidades, que no me acabo, pero nunca me daño, que es la verdad que me hace. Con necesidades, con carnalizales, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón.